Hace algunos minutos lo escuchábamos al ministro Kusikanki, quien dice que la mejor solución para evitar este pago es sentarse a dialogar y que Santa Cruz pueda presentar su propuesta de por qué considera que el censo puede realizarse en 2023. Buen día, Erin. Sí, efectivamente, ¿no? El diálogo y sentarse es la mejor salida para poder evitar este paro dentro de 5 días en Santa Cruz, aquí en Santa Cruz. Pero aquí la figura es la siguiente. Por parte de los técnicos de la universidad y por parte de los técnicos del gobierno o también de los voceros, como en el caso del ministro Kusikanki, dicen que no tienen propuestas técnicas. Evidentemente, usted, yo y el público en general, tanto de Santa Cruz como de toda parte del país, no somos técnicos, ¿no? O sea, aquí es una palabra contra la otra. Pero yo tengo entendido, porque tengo cercanía con gente que ha trabajado en la universidad, que hay una propuesta técnica en el de Moreno. Por lo tanto, aquí a nivel mediático hay una discursividad que corre, que impacta, pero a nivel técnico, valga la redundancia, probablemente hayan cosas que el gobierno no quiere decir, ¿no? Y cuando el ministro Kusikanki, a mi entender, dice, hay un condicionamiento, el mayor condicionamiento y determinación que existe es el decreto, puede ir, ¿no? Por tanto, en ese sentido, bajo ese decreto, él dice, hasta mayo, junio, 24, pero ahí está el juego, ¿no? Ellos pueden decir, hasta esa fecha, se sientan, dialogan, aceptamos, pero si no hay algo claro y específico que diga, y sabemos cómo se maneja la política en Bolivia, ya que se puede interpretar de muchas formas un decreto, por tanto, aquí la situación es que tiene que haber una claridad, precisión y delimitación en cuanto al término. Por otro lado, Erín, quiero yo aclarar esto, ya, es el hecho que, a mi modo de ver, también el tema del gobernador, del presidente del comité cívico y del director de la legislación de Moreno, probablemente también estén entre la espada y la pared, ¿no? Porque ellos tienen detrás un mandato popular establecido por la Constitución Política del Estado, en su carácter deliberativo, como fue el cabildo. Por tanto, aunque yo he escuchado de un nuevo ser que dice que ellos decidan, no, y ellos no pueden decidir por sí solos, porque al momento que vayan en contra del mandato popular, los juegan en la plaza, digámoslo así, para ser un poco metafórico, ya, porque ellos no pueden ya decidir por sus cuentas. Aquí hay una situación de mandato popular que estableció eso, el 30 de septiembre. Por tanto, aquí el gobierno tiene que comprender que detrás de estas cabezas del comité internacional, principalmente del director, hay un mandato popular que tiene toda la legitimidad y que él tiene que obedecer eso. Y uno de los mandatos, justamente, es la abrogación a este decreto. Por tanto, en ese contexto, yo creo que el gobierno tiene que sentarse y ver la manera para que evite el paro, porque no hay que ver el paro, obviamente, pero, dadas las circunstancias, parece que nos estamos yendo por ese camino, porque es una cuestión bien complicada. Ahora, este tema, José, definitivamente es un tema muy preocupante, que, desde mi punto de vista, tiene que cederse de ambos lados, no solamente de uno, porque, claro, cualquier lado que ceda va a mostrar debilidad. Entonces, por eso yo considero importante y, de forma urgente, una mesa en la que se pueda hablar sobre este tema. El gobierno cedió. Primero, citó a los representantes de Santa Cruz en La Paz. Y, claro, los representantes de Santa Cruz decían, no en La Paz, en Santa Cruz, y queremos que sea un momento, una reunión transmitida por un medio de comunicación. También se transmitió esta reunión que se realizó en Santa Cruz, pero ni siquiera hubo la intención, por parte del Comité Interinstitucional, a ir a demostrar, porque, claro, todo espacio es válido, ¿no? Y no le va a generar ningún problema el que Santa Cruz, el que la Universidad Gabriel René Moreno, explique por qué ellos consideran que se puede llevar adelante un censo en 2023. Bueno, ellos lo han explicado, ¿no? Y ahí, justamente, el hecho de no citar esa mesa técnica, ellos lo explicaron, fue por el tema del decreto. Bueno, porque ellos decían, ¿en qué sentido tenían que sentarse si el decreto sigue vigente? Podrían dar 10.000 razones, Irín, y el gobierno no podría decir, bueno, está bien, pero no pasaba nada. Podrían haberle dado, inclusive, cada razón, digamos, ¿no? ¿Pero qué pasaba si el decreto sigue vigente? O sea, porque el decreto sigue vigente. Eso es lo que se puede entender en el sentido de que el decreto es lo que condiciona, determina que todavía la situación siga siendo la misma. Ha habido otras reuniones desde el 15 de agosto y todo lo que vino después con demostraciones, pero como le decía inicialmente, ¿no? Aquí dicen que no hay una propuesta, la universidad ha distribuido una propuesta técnica para que sea el número 23. Porque no nos olvidemos que hay una persona, hay una docente que es experta también. No es que los expertos internacionales tienen la última voz. Hay una persona que ha trabajado en las anteriores gestiones, anteriores censos de la universidad. Obviamente no lo sabe todo, ¿no? Pero está ahí, también tiene un criterio técnico. Por tanto, aquí creo yo que, mire usted lo que usted dice. El gobierno, de hecho, ya con medios de comunicación, pero ya lo está haciendo ahora cuando hace tiempo se lo venía pidiendo esto. Cuando ya la situación política está más crítica, ¿ya? Por tanto, eso es lo que genera mayor desconfianza, ¿no? Que el gobierno todo lo hace de manera desfasada, de acuerdo a una demanda regional que a beneficio a nivel nacional, ¿no? Como es el tema del censo lo más antes posible. Por tanto, también esta palabra interesante que usted utiliza, ¿no? La debilidad. Pero aquí debilidad, ¿en qué sentido? Obviamente debilidad política, política electoral, digamos, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que importa es ver la política institucional, de llegar a un acuerdo, un proceso que beneficia a todos. Porque el censo, mientras más antes posible, se beneficia a todos. Y el paro, mientras se puede evitar, beneficia también a todos. Porque un paro no lo quiere nadie, porque obviamente es perjudicial para todo el país, desde Santa Cruz. Por tanto, esas situaciones hay que ver en ese contexto y todos tienen que ceder. Pero no basta con que decir, bueno, vamos a ver a Santa Cruz y que lo vea todo el mundo por medio de un medio de comunicación a nivel nacional. Ahora, ¿bajo qué condiciones llegaban a esa conversación? Y eso es lo que se propone, ¿no? Lo que hasta ahora no se ha podido ver, ¿no? Que ese condicionamiento que es el decreto, a pesar de que puedan sentarse donde sea, en la plaza pública, con 10.000 canales alrededor, pero si el decreto sigue vigente, no va a pasar nada. Y va a seguir siendo la misma propuesta de que el censo se haga en el 94. Perfecto, José. Por lo menos hasta hoy se desarrolla nomás este paro indefinido. Ayer el ministro de Gobierno ha dicho que garantiza el actuar de la policía para que los transportistas que quieren trabajar puedan hacerlo. El ministro de Obras Públicas, por su parte, también ha manifestado de que, como en un anterior paro, va a estar con maquinaria levantando escombros y todo lo que se ponga y que evite la transitabilidad. La CAO ha informado de que varios empresarios se van a ver perjudicados por este paro. Pero el momento va a ser complicado definitivamente, José, tomando en cuenta todas estas cosas que se dicen antes de realizar este paro indefinido. Mire, Irene, le voy a dar un ejemplo concreto. A mí me gusta de manera concreta. El gobierno puede decir, vamos a tener más policías. Pero digamos que tengan más policías. En primer momento van a querer desbloquear. En algunos lugares no van a tener problemas. En otros lugares probablemente tengan problemas y van a haber confrontaciones. Pero los policías no van a estar 24 horas después en el mismo lugar. Y no hay policías para abarcar toda la ciudad, los ocho anillos y las carreteras que van a bloquear. Por tanto, eso es una falacia. Porque la gente probablemente deje o probablemente se confronte. Pero el policía va a seguir circulando y la gente va a volver a salir. ¿Por qué? Afuera de su casa, como usted muestra en esa imagen, la gente bloquea afuera de su casa. O a dos cuadras de su casa y la policía está a dos cuadras de su casa. Sale y vuelve. O sea, y el policía no va a estar en la noche, no va a estar en la tarde, no va a estar en la mañana todo el tiempo. Por tanto, eso es una falacia que dice el gobierno que vamos a desbloquear. Puede ser que el ministro Edgar Montaño, que el otro ministro diga eso, que hay más policías. Pero igual Santa Cruz es grandísimo. Él tiene dos, nueve, diez anillos. Hay muchas calles, hay muchas intersecciones. Por tanto, la situación se va a establecer. Y obviamente el de la CAO tiene razón. Eso no se discute. Pero eso es a lo que estamos yendo. Y siempre ha sido así, ¿no? Bueno, siempre se ha perjudicado en los bloqueos. Eso no se puede negar. Pero la situación es que hasta ahora no hay una salida. Y, mire, estamos a cuatro días. Y, por tanto, hay una... Digámoslo así, hay un temor. Hay una incertidumbre por diferentes sectores. Claro, el de la CAO tiene una voz que se tiene despliegue a nivel nacional. Pero no podemos decir que la situación va a cambiar. Porque ya está decidido esto, salvo que el gobierno abrogue el decreto. Bien, José. Bueno, tenemos que esperar definitivamente. Ojalá que en las próximas horas se pueda tener un espacio de diálogo para finalmente solucionar este problema. Y que el país siga creciendo. Porque, claro, un paro en cualquier región del país, más en Santa Cruz, va a perjudicar económicamente a nuestra región. Gracias, querido José, por atender esta entrevista. A ustedes por invitarme. Saludos a la paz. Bueno, ahí estaba José Peralta desde Santa Cruz. Él es politólogo conversando con nosotros esta mañana. Sofía de la Cena nos trae más información.